Se aprobó la adjudicación para la remodelación y ampliación del aeropuerto Salta por casi 17.000 millones. El proyecto coloca a la provincia en el segundo puesto de Argentina, con mayor presupuesto en infraestructura aeroportuaria. Nación dio luz verde a la licitación del alteo de dique El Limón. Con esta obra aumentará la capacidad de reserva de agua del embalse, beneficiando a 100.000 vecinos del departamento San Martín. Más de 60.000 libros de lengua y matemática fueron entregados a estudiantes secundarios. Fueron gestionados ante Nación para alumnos de primer y segundo año. Se realizó otro operativo clínico y quirúrgico en el departamento San Martín. Durante tres jornadas especialistas atendieron a niños y adultos y realizaron 15 cirugías generales. Feria Nacional de Ciencia y Tecnología. 30 proyectos de investigación escolar representarán a Salta. Finalizó la instancia local donde participaron estudiantes y docentes de escuelas públicas y privadas.